Continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Santa Fe, Germán Pedro Martínez. Gracias, Presidente. Cortito, hoy no pensaba hablar, aparte que no ando bien de la garganta por la alergia, pero aprovechando el temario de hoy, algunas de las cosas que se están diciendo, y también alguna intervención particular, me parece que aprovechando también que tanto los diputados Géder, Manes, como Eduardo Fernández pudieron explicar claramente el proyecto, quisiera hacer algunas consideraciones, si se quiere, más de tipo política. Una diputada que habló al arranque de la sesión, Presidente, a quien respeto mucho y con quien solemos charlar en las comisiones, que en algún momento di entender que a veces cuando venimos a este recinto, venimos también con, no sé si con toda la energía o con toda la cuestión positiva. Siempre hay muchos temas que probablemente porque no nos gustan, porque estamos en contra de algunos casos, porque tenemos diferencias, porque hay situaciones que quizá no podemos abordar y solucionar como nos gustaría, bueno, nos tienden a veces a tirar un poco para abajo. Y más aún si encima, no sé, figuras con responsabilidad, como la titular del Fondo Monetario Internacional, a partir del informe último, plantea, no sé, lo peor está por venir, título que hoy estuvo en todos los diarios. Y me parece que nosotros tenemos, digo, no sé si la palabra es justa, pero nosotros nos tenemos que rebelar contra eso, Presidente. Nosotros no podemos venir a este recinto con la idea, ni siquiera del todo clara, pero al menos con la sensación, no solamente de que lo peor está por venir, sino que a partir de la tarea que nosotros realizamos, las realidades y las situaciones que no nos gustan, no se transforman. Y yo creo que, bueno, está aquí quien cerró el debate en la ley anterior, la diputada Zaracho, que nos ayudó, una reflexión al respecto. Y yo creo que nosotros, como militantes políticos que somos, nosotros tenemos que plantear claramente que ante cada escenario de debate, ante cada posibilidad que nosotros tengamos para debatir este tipo de temas, el horizonte tiene que ser un horizonte claramente positivo. Y esto no significa caer en algún optimismo ingenuo, donde las cosas se pueden solucionar porque sí, sino que requiere de nosotros, requiere de que nosotros podamos poner y aportar lo que tenemos que poner y aportar para que cada una de las leyes que nosotros planteamos aquí en el recinto solucionen y transformen realidades. Lo hicimos hace un ratito con la ley de barrios populares. Y si bien uno puede, quizás, de cada uno de los colorcitos políticos, poner el punto de partida donde nos parezca más conveniente, lo cierto es que, al menos en distintas instancias del año 2018 para acá, citar lo del 2018, lo de diciembre del 2019, que se habló poco, lo del impuesto país, después el aporte solidario extraordinario que nuestro bloque impulsó con Máximo Kirchner, con Carlos Heller encabezando las firmas de ese proyecto, más lo que hoy estamos planteando y seguramente el debate que se abrirá y que ya preanunciaron muchos diputados respecto a la cuestión del presupuesto, me parece que nos marca una línea de trabajo. Yo soy poco, no sé si me cierra tanto esta idea de la política de Estado, que se habló anteriormente, porque hay cosas, hoy de hecho, y me meto en este tema, se habla de esta ley de 1990 como punto de partida, una ley de 1990 de una Argentina muy distinta a la que hoy tenemos, y que en ese tiempo, de 1990 hasta el año 2022, también hubo sus vaivenes, momentos donde ha habido una ciencia y tecnología fortalecida con presupuestos que claramente la incentivaban, y momentos donde eso no pasaba. Entonces, digo, también hay que ver un poquito la historia un poquito más larga para tratar de ver y de confirmar o de ratificar que estamos o no verdaderamente respecto a una política de Estado. Pero lo que no me cabe la menor duda es que en estos temas de ciencia y tecnología, nosotros, digo nosotros, Argentina, la sociedad argentina, esta Cámara de Diputados, esta dirigencia política que hoy tenemos, uno podrá llevar el agua para un lado, nosotros podemos reivindicar la decisión política de nuestro gobierno nacional, nos permite que haya un claro camino de mejora, que se vio expresado la semana pasada cuando estuvo aquí el Ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, en la Comisión de Presupuestos, pero yo creo que hubo un hecho en esto de tratar de salir de esta cosa media negativa que a veces tenemos con nosotros mismos. Yo creo que nosotros no terminamos de valorar lo que pasó en la base Marambio, en la Antártida Argentina, el otro día. Con todos los principales referentes del sistema de ciencia y tecnología, con tres ministros nacionales, el Ministro de Ciencia y Tecnología, el Ministro de Defensa y la Ministra de Salud, presentes en base Marambio y haciendo una reunión de trabajo de los organismos que integran hoy el sistema de ciencia y tecnología a nivel nacional. Y uno dice, estas cosas no son casuales, las estamos construyendo, con aciertos y errores, con momentos donde realmente sentimos que avanzamos mucho, con momentos donde por ahí sentimos que los objetivos están un poquito más largos, más lejos. Pero algunas cosas que están pasando en ciencia y tecnología también están pasando en otros ámbitos. Ayer el CONICET presentó una empresa de base tecnológica vinculada a la producción de cannabis, de uso medicinal. Ese es el resultado de una ley que nosotros aprobamos, que fue el Poder Ejecutivo el que la envió y obviamente lo tratamos en la Cámara de Diputados en su momento. Nosotros hace una semana atrás, me acuerdo que lo hablábamos en la Comisión de Presupuestos con el compañero Carnaghi de la provincia de Neuquén. La semana pasada se dieron a conocer los datos de exportaciones de lo que nosotros podríamos llegar a llamar la economía del conocimiento, con más de 2.060 millones de dólares exportados en servicio. Esa ley la aprobamos nosotros, no la aprobaron otros que no seamos nosotros. Y así como nombro esto, nombro que la semana pasada se realizó la primera capacitación en el ámbito del Poder Ejecutivo sobre la ley Yolanda, que la aprobamos nosotros aquí y que nosotros hicimos nuestra capacitación antes de la sesión anterior, que fue una sesión importante. Y podría nombrar un tema que sé que se está trabajando mucho, las exportaciones de las economías regionales que han crecido 8,4% y que cuando vino el Secretario de Agricultura, Juanjo Bailo, aquí a la Comisión de Presupuestos, en diálogo también con el Presidente de nuestra Comisión de Economía Regionales, el compañero Fernández Patry y también con el Vicepresidente de la Comisión de Agricultura, el compañero Ponce, han acercado propuestas que tienen que ver con el fortalecimiento de un tema tan importante para nosotros. Yo creo, Presidente, y me permití este corrimiento del eje central del debate sobre este proyecto que yo creo muy importante, yo creo que nosotros tenemos que salir de esa situación donde a veces sentimos que nos estamos mordiendo la cola. Y que sobre determinados temas políticos y también parlamentarios, yo entiendo que puedan faltar un montón de cosas, y entiendo que a veces sentimos que la agenda podría ir para algunos más rápido en un sentido, para otros más rápido en el otro. Pero creo que se está haciendo un esfuerzo enorme, y un esfuerzo enorme que también es el resultado cuando uno logra algunos objetivos, como vamos a lograr hoy con esta ley o hace un ratito, con la de barrios populares, que tienen que ver con la construcción colectiva. Así que, Presidente, yo vengo a invitar a eso, que sigamos recorriendo este camino y que nosotros lo podamos hacer en función de algo que leí el fin de semana, y que me permito terminar con esto, es un discurso del General Perón el 5 de julio de 1947, en la... Bueno, acá pasó hace dos semanas, la cena de camaradería de la Fuerza Armada en aquel momento, es un lindo libro que se llama Discurso del General Perón a los Militares Argentinos, que en un momento dice esto, debemos huir de los pesimismos que limitan nuestra actividad, reducen nuestro rendimiento y estancan el progreso, debemos hacer oídos sordos a toda clase de derrotismo, debemos apuntar bien alta la flecha con que pretendamos alcanzar nuestros objetivos. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Martínez. Gracias.